Con su permiso, Presidenta. Iniciamos este segundo periodo, el último de esta legislatura, en medio de una situación de emergencia nacional que ha sido negada sistemáticamente desde el Gobierno Federal y la mayoría artificial que hoy domina esta Cámara. La sesión de apertura de este periodo fue el reflejo de la situación anormal que vivimos y que signará la agenda de los próximos meses. Una sesión realizada a distancia, con un salón de sesiones vacío y la sensible ausencia de algunos legisladores y muchos colaboradores que han perdido la vida en el último año. Sin embargo, la importancia de este periodo de sesiones es que constituye el preludio del proceso electoral más grande que hayamos vivido en nuestro país, en donde se disputarán más de 21 mil cargos para que la ciudadanía decida las condiciones en las que gobernará el Presidente López Obrador en la segunda mitad de su encargo y que influirá determinantemente en el proceso de sucesión presidencial del 2024. En ambos procesos, el pueblo de México decidirá su destino a favor de la democracia y la pluralidad, dejando de lado el catastrófico experimento morenista que nos ha conducido a la catástrofe que hoy tenemos. Esta catástrofe ha cobrado 160 mil vidas por la pandemia del COVID, contagiado a casi un millón 900 mil personas y ha dejado a su paso un país económicamente quebrado, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, cayó víctima de su propia insensatez y se encuentra actualmente en aislamiento debido a que siempre se rehusó a seguir los protocolos sanitarios, acompañando en su terrible necedad a personajes como Bolsonaro y Donald Trump, caracterizados por minimizar la magnitud de esta pandemia. Hoy nuestro país está de luto por las personas que murieron en su casa sin poder conseguir un tanque de oxígeno o en una ambulancia a camino a un hospital en donde no encontrarían camas disponibles. De todas aquellas personas que han fallecido y que no forman parte de la estadística oficial porque no lo permite el orgullo de López Gatel, cuyo criminal subregistro nos indica que los muertos son por lo menos el doble de lo que oficialmente se reconocen. De todas aquellas personas, niños y adultos que han fallecido por otros padecimientos como el cáncer y el VIH a los que se les ha negado la atención y los medicamentos porque los recursos para pagarlos se dilapidan en megaproyectos cuyo único propósito es alimentar el ego de López Obrador o en el peor de los casos son utilizados para traficar con la pobreza de las personas creando clientelas electorales. En materia económica enfrentamos una crisis generada por la falta de inversión pública y privada y el recorte del gasto que nos ha conducido a tener una recesión en los últimos dos años, la peor desde hace casi 100 años y que deteriora gravemente el bienestar de las y los mexicanos, particularmente de los 12 millones que perdieron su fuente de ingreso, de los 10.7 millones de personas en pobreza extrema y del incremento de la pobreza laboral que llega a 45.8 de la población. En un contexto de aislamiento social, la violencia no sólo no ha disminuido, sino que se ha incrementado a pesar del despliegue de 100.000 elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. Las víctimas mortales las contamos por miles y las organizaciones de la delincuencia organizada han retado abiertamente al Estado, asesinando a un exgobernador, a más de 50 periodistas, a 30 alcaldes, a más de 1.200 policías, 3.160 niñas y niños, más de 8.170 mujeres que se suman a las 74.931 víctimas de homicidios dolosos durante el sexenio de López Obrador. Como única respuesta, el Presidente ha implementado un proceso de militarización de toda la vida pública, empoderando a los militares y dándoles un poder que nunca antes se había visto. Uno de los temas centrales del discurso de esta Administración ha sido la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la compra de insumos médicos, equipos de protección y vacunas se realiza con total opacidad, generando grandes negocios para los favorecidos del régimen, fortaleciendo los aparatos clientelares y traficando con el hambre de las personas. Esta falta de transparencia se ha replicado en todas las obras impulsadas por el Gobierno Federal y en los últimos dos años hemos visto cómo se justifica el enriquecimiento ilícito de los López Obrador, de los Bartlett, de los Ackermann-Sandoval, mediante contratos de asignación directa sin licitación pública. Hoy enfrentamos a un López Obrador que quiere destruir la pluralidad, colocándonos bajo la óptica trasnochada de un presidencialismo sin equilibrios, uniforme y homogéneo, que no responde a la vida pública de nuestro país. Es por ello que le molestan los contrapesos que generan los órganos constitucionalmente autónomos, sin tomar en consideración que estos espacios han sido ganados centímetro a centímetro por la sociedad mexicana y que garantizan el libre ejercicio de nuestros derechos. No permitiremos ningún retroceso democrático y vigilaremos de cerca el proceso electoral. Denunciaremos toda acción ilegal por parte del Gobierno Federal y los gobiernos estatales, así como toda intromisión ilegal por parte de los superdelegados y los servidores de la Nación. Insistiremos en la necesidad de fortalecer las instituciones civiles, particularmente de la seguridad pública. Insistiremos en la implementación de políticas que combatan al financiamiento y la cobertura política de las organizaciones delincuenciales, así como en la despenalización de la marihuana. Propondremos acciones en contra de la violencia doméstica, la violencia de género y la ejercida contra niñas, niños y adolescentes. Buscaremos crear los consensos necesarios para avanzar en la garantía de un aborto seguro para todas las mujeres y en la garantía de la paridad entre los géneros. Insistiremos en las propuestas para erradicar el matrimonio infantil, para garantizar el matrimonio igualitario, así como la identidad de género a través del fortalecimiento de la laicidad del Estado mexicano. Para la reactivación del mercado interno, es necesario incrementar los salarios mínimos para que garanticen niveles de bienestar y no de sobrevivencia, mismos que deberán fijarse a través de una institución autónoma y no por la benevolencia presidencial, por lo que plantearemos una revisión integral al marco legal e institucional para crear una política salarial de Estado. En materia de medio ambiente, exigiremos políticas ajustadas a la Agenda para el Desarrollo Sustentable de la ONU, que el uso de combustibles fósiles sea paulatinamente abandonado y que los megaproyectos sean suspendidos en tanto no cumplan con los estudios de impacto ambiental y los planes de mitigación. Por eso, no podemos aceptar en sus términos la iniciativa preferente a la ley de la industria eléctrica, que con un falso discurso nacionalista, sentaría las bases para generar primordialmente energía cara y sucia. Las políticas compensatorias del Gobierno actual no han logrado elevar la producción ni mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadores del campo. Propondremos una política integral que permita generar nuevas condiciones de desarrollo para garantizar el derecho a la alimentación y auténtico bienestar para los productores. En el Grupo Parlamentario del PRD, hemos desarrollado un trabajo comprometido con las y los mexicanos. Hemos puesto nuestro mejor y mayor empeño en detener las pretensiones de retroceso democrática impulsadas por el presidente López Obrador. Y para ello, hemos concretado las alianzas necesarias con otras fuerzas políticas y con la sociedad civil y lo seguiremos haciendo en beneficio de todas y todos. Estamos convencidos de que nuestra responsabilidad es con quienes con su lucha diaria fortalecen el pluralismo y la tolerancia para garantizar la protección de los derechos humanos y las libertades. Gracias por su atención.